No puede ser, esa mujer es buena, no puede ser, una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventura, no puede ser, una vulgar sirena, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi. Y llorar, los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas vi, y a mí me ilusiona, que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva o de mi ilusión, sepia rosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé cañar, porque no sé vivir. Viva o de mi ilusión, sepia rosa con mi ilusión, sepia rosa con mi ilusión. Viva o de mi ilusión.